bienvenidos a nuevos compañeros espero que estén muy bien y en esta ocasión les mandan saludos en esta ocasión les traigo un vídeo muy parecido al que subí hace un mes que se trataba de tractores de 170 mil a 250 mil pesos mexicanos y no no es el vídeo de tractores 5 cilindros y 7 con motores extraños no ese vídeo este vídeo no se trata de lo mismo que el anterior se trata de lo mismo que el que está atrás del anterior que ese vídeo se trataba de tractores desde los 170 mil a los 250 mil pesos mexicanos este vídeo también es muy similar solamente que encontramos otro tipo de tractores un ejemplo vamos a encontrar el ford w 20 y el yondir 40 20 así que le digo aquí que la mayoría de tractores van a ser arriba de los 70 caballos y un aproximado sería de 100 caballos y en el anterior vídeo la mayoría eran de 70 ahora sí mis compañeros iniciamos con el vídeo y les mando un saludazo bueno mis compañeros el primer tractor es el ford w 20 este tractor anduvo en la producción desde 1979 a 1983 este tractor tiene un motor de 6 cilindros en línea de 6.6 litros turbodiesel que nos ofrece 157 caballos de fuerza este tractor aunque no me lo crean el precio ronda desde los 220 mil pesos mexicanos hasta los 270 mil pesos mexicanos hay algunos que si llegan a los 300 mil pero la mayoría ronda entre los 200 mil es un excelente tractor y muy fuerte tiene una toma de fuerza con 540 y 1000 revoluciones nos ofrece 144 caballos en el tanque de diésel puede 125 litros tiene de una a dos válvulas hidráulicas con un caudal de 60.6 litros por minuto en el levante hidráulico puede 2 toneladas 585 kilogramos y cuenta con una transmisión de 16 x 4 velocidades de retroceso 16 para delante y 4 hacia atrás es un excelente tractor y puede estar en tracción de silla o tracción doble y es un tractor que no está tan caro bueno ahora sí el siguiente bueno mis compañeros del siguiente tractor también es un ford es el ford 8600 que fue creado del año 1972 a 1976 es un tractor ya viejón pero es un tractor bastante fuerte comparte el mismo motor que el anterior solamente es un motor que produce menos potencia es el motor 6.6 litros de 6 cilindros en línea diésel ya que no cuenta con turbocompresor nos produce apenas 123 caballos de fuerza aunque es muy buen caballaje la verdad bueno yéndonos al precio este tractor ronda desde los 150 mil pesos mexicanos hasta los 190 mil pesos mexicanos es una excelente opción de compra es un tractor muy fuerte bueno la toma de fuerza tiene 540 y 1000 revoluciones nos ofrece 110 caballos a la toma de fuerza en el tanque dice le caben 162 litros que es bastante capacidad tiene de una a dos válvulas hidráulicas con un flujo de 45.4 litros por minuto antes los tractores no tenían tanto flujo en la bomba hidráulica ya que los implementos no eran tan pesados ahorita los implementos tienen muchos gatos hidráulicos lo que antes solamente tenían dos gatos hidráulicos bueno en el levante hidráulico puede 2 toneladas 500 kilogramos y comparte la misma transmisión que el TW 20 que es la 16 x 4 16 para adelante y 4 hacia atrás es un excelente tractorcito puede estar en tracción doble o tracción en silla la mayoría de estos tractores son tracción en silla pero son una excelente opción de compra ahora sí el siguiente tractor bueno mis compañeros el siguiente tractor es el john deere 40 20 este tractor tiene un motor de 6.6 litros de 6 cilindros en línea diésel que nos ofrece 95 caballos de fuerza este tractor fue creado desde el año 1973 hasta el año 1972 es un tractor ya viejo pero jalan muy bien este tractor ronda el precio desde los 180 mil hasta los 250 mil pesos mexicanos fue reemplazado por el john deere 42 30 que tiene las mismas características del motor pero que tiene más caballos tiene 100 caballos o sea 5 caballos más nos ofrece una toma de fuerza con 540 y mil revoluciones y en total 91 caballos de fuerza pero la toma de fuerza tiene una peculiar forma de utilizarse es una toma de fuerza muy utilizada por john deere que se llama toma de fuerza independiente son dos tubitos de la toma de fuerza uno es de 540 y al otro es de mil el que esté inactivo se coloca en un huequillo que está abajo de donde se coloca el gusano de los implementos del tercer brazo ahí se encuentra uno de los tubitos de la toma de fuerza ya sea el de 540 o mil ya depende cuál tengas activado pues así se maneja la toma de fuerza estos tractores a 540 y mil de la toma de fuerza nos la da a 1900 del motor por lo mismo de que son independientes en el tanque de diesel puede 128 litros tiene una válvula hidráulica con un flujo de 22.7 litros por minuto en el levante hidráulico puede 2 toneladas 130 kilogramos y tiene la transmisión 8 por 2 de caja que le llaman power chip esta transmisión no tiene la palanca de los rangos que quiere decir alta y baja solamente tiene una palanca al volante que es una caja bueno así se la puedo verdad es una caja y tiene todos los cambios desde primera hasta octava así que no necesita la palanca de alta y baja porque ya todos los cambios los trae ahí bueno también otra cosa es que puede contar con un motor gasolina de 5.9 litros 6 cilindros en línea con 91 caballos y 84 a la toma de fuerza ahora si nos pasamos con el siguiente tractor bueno mis compañeros el siguiente tractor es el john deere 26 40 este tractor tiene un motor de cuatro cilindros en línea diesel de 4.5 litros que nos ofrece 70 caballos de fuerza su producción empezó desde 1976 hasta 1982 su precio ronda desde los 190 mil hasta los 240 mil pesos mexicanos tiene una toma de fuerza independiente como el anterior tractor con 540 y mil revolución que nos ofrece en total 57 caballos a la toma de fuerza en el tanque dice le caben 73 litros tiene una valor hidráulica con un caudal de 34.1 litros por minuto en el levante hidráulico puede una tonelada de 590 kilogramos y tiene la transmisión 8 por 4 de john deere algo que si les quiero pedir es una disculpa ya que en el anterior vídeo de tractores desde los 160 mil hasta los 250 mil pesos mexicanos dije que el john deere 27 35 25 55 tenían motor perkins lo cual es incorrecto solamente el 27 30 digo solamente el 27 55 el que es aspiración natural tienen perkins los turbo y turbo cyclone tienen el john deere así que les pido una disculpa también que dije que el force 1600 puede digo pesa 7 toneladas lo cual es incorrecto pero la gente le gusta estar decidirse los errores así que les pido una disculpa el tractor realmente pesa 3 toneladas 790 kilogramos ahora sí les pido esta disculpa y continuamos bueno mis compañeros encontramos el tractor que es internacional 870 si se preguntan por qué en el anterior vídeo puse tractores más y ferguson y ahora traje tractores case es porque dije voy a darles una oportunidad son unos excelentes tractores citos también y por cierto tienen muy buen precio en el mercado de tractores usados bueno empezando por el precio porque ya les dije el que es 870 tiene un precio desde los 120 mil hasta los 160 mil pesos mexicanos y oigan bien la potencia que tiene este tractor tiene un motor de 5.5 litros 4 cilindros en línea diesel que nos da 80 caballos de fuerza 80 caballos por ese precio está muy bien la verdad yo lo veo muy bien el precio este tractor tuvo una producción desde 1970 hasta 1975 en la toma de fuerza con el motor diesel nos da 71 caballos con 540 y mil revoluciones en el tanque diesel puede 189 litros es una locura la verdad puede bastante diésel pues sabe que es un tractor mediano bueno tiene de una a dos válvulas hidráulicas con un flujo de 60 litros por minuto en el levante hidráulico puede dos toneladas cuenta con dos tipos de transmisiones la 8 por 2 no sincronizada y una que es la 12 por 4 semi sincronizada puede ser que esté sincronizada solamente en cambios altos y en bajos no también este tractor puede contar con un motor gasolina allá en los 70 será muy común encontrar motores gasolina en tractores bueno estaba el motor 4.9 litros de 4 cilindros en línea gasolina que nos da 71 caballos y 62 a la toma de fuerza un dato curioso es que en 1974 se cambia el color a un blanco con rojo dejando el amarillo con rojo como en este tractor tiene el color amarillo con rojo pero en 1974 se deja el blanco con rojo no sé por qué habrán hecho ese cambio pero igual no cambia las características del motor ahora si sigamos con el siguiente tractor bueno mis compañeros último tractor del vídeo es el case 970 este tractor cuenta con un motor de 6 cilindros en línea diesel que es un tiene una cilindra de 6.6 litros que nos ofrece 95 caballos este tractor fue creado desde 1970 hasta 1978 el precio ronda desde los 140 mil hasta los 180 mil pesos mexicanos en la toma de fuerza con el motor diesel nos da 86 caballos con 540 mil revoluciones en el tanque diesel puede 189 litros con una a dos doblas hidráulicas con un flujo de 60 litros por minuto en el levante hidráulico puede 2 toneladas y cuenta con dos opciones de transmisiones las mismas que la anterior la 8 por 2 no sincronizada y la 12 por 4 semi sincronizada también cuenta con un motor gasolina de 6.2 litros de 6 cilindros en línea que nos da 86 caballos y 70 a la toma de fuerza es un excelente tractor por ese precio es 95 caballos también créanme que lo veo muy bien en 1974 también el color se cambia por un blanco con rojo dejando el amarillo con rojo bueno mes compañeros espero que les haya gustado mucho este vídeo que les haya servido la información y me despido y los veo en otra ocasión ahora sí mes compañeros nos vemos en el siguiente vídeo saludos cordiales adiós